Que onda raza, bienvenidos a un nuevo video para su canal El día de hoy pues mostraremos algunas partidas, clips, algunas partidas de Free Fight Este video se está haciendo gracias a un amigo y suscriptor, ya que él pues me envió los clips de sus partidas Él me lo autorizó a subirlo, entonces pues se le agradece bastante Una cosa que me gustaría aclarar a partir de ahorita Que de igual forma se mencionará en un video, en el próximo video que se viene Es de que este canal no va a ser de gameplays, más como de aventuras, retos, etc De igual forma, pues también una que otra vez se van a estar subiendo ahí como clips, jugadas, etc Y pues sin más que decir, vamos con el video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!